¡La música de Puebla y para el mundo! ¡Sí, señor! Hoy para ese Memín, ya nos acompaña a través de la historia sonidera. Hoy para La Morinita, ya nos acompaña el famoso Tapique. Toda la gente de La Mangocha. Saludos para Cristian, Star, el famoso Promo, Dayanza Felipe. Hoy para el Chicharrí, todos los chulos del alto. Bienvenidos, buenas noches. Los chulos del alto, sí, señor. Hoy para los Junior Locos, El Llanco, ese chicharrín y unos del alto. Iniciamos, buenas noches. Esta noche para las sobrinas, la pequeña Monserrat, Abigail, mi hija, el Chino Mix. Hoy para Alejo Corona, ya nos acompaña. Estamos, estamos componiendo. A través de la historia sonidera, sí, señor. Pansita CB, María 97, aquí iniciamos hoy. Bienvenidos, buenas noches. Toda la banda sin nombre, el barrio de Santiago, Buenlita la Bella. Un saludo hasta Wisseteple, Guerrero, para Mari, el Brian. Siempre con su sello. Aquí iniciamos. Todos los panchitos, a través de la historia sonidera. Hoy para el famoso Chuchuchuy, ya nos acompaña Lalo. El famoso chino de Rivera. Es el chicharrín y los chulos del alto, presentes ya. Alex Rivera. El famoso Scrapi. Esta noche para la organización Traviesos. Hasta Guerrero. Ese pelón, el chagui, el negro. Siempre con la boa. Hoy para la cuadrilla principal. Lo dice Daniel CM. Todas las chicas del sabor. Esa camaleona y Jimmy. Hoy para Dulce. La mascarita del sabor. Incomparables de la zona sur. Ya presentes hoy. Incorrigibles del sabor. Saludos ya presentes para Rubén Narváez. El media. Hoy para Oscar, Medina, Carvajal. Toda la banda de Oaxaca, sí señor. Ese es Daniel. Y toda la cuadrilla principal. Esta noche para los copetes rubios. Pistayuca. Hoy para ese papá bruja. El buqui. El trevi. Todos los copetes rubios. Y en Connecticut. El infamoso Junic. Y toda la nueva era. Esta noche ya presenta los copetes rubios. El bigos. Todos los chicos del sabor. El lastro. Su pequeño Vladimir. Allá en Zaragoza. Hoy para. Mi compadre. Hasta la coloria 3 de mayo. Un sonido Mr. Congo. La bua. La bua.